Marco Polo fue un explorador y comerciante veneciano que vio entre 1254 y 1324. Es conocido por sus viajes por Asia, especialmente por su travesía a lo largo de la Ruta de la Sea y sus aventuras en la corte de Kublai Khan, el líder del Imperio Mongol. Su obra, Il Milione, relata sus experiencias y encuentros con culturas desconocidas para el mundo occidental de la época, lo que permitió un mejor entendimiento entre Oriente y Occidente. Marco Polo influyó en la forma en que las personas percibían el mundo, expandiendo sus horizontes más allá de sus propias fronteras. Siguiendo los principios estoicos, podemos aprender de Marco Polo el valor de la curiosidad, la apertura a nuevas experiencias y la importancia de la adaptabilidad. Recordemos las palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La vida de Marco Polo nos enseña que nuestras opiniones y creencias pueden expandirse y evolucionar al enfrentarnos a lo desconocido. Gracias por ver el video.